Bienvenido a Talentolandia, el lugar donde los más increíbles monstruos cobran vida. Y hoy te voy a enseñar cómo. Descarga la app gratis Talentolandia en Google Play o en Apple Store. Escanea el código de barras de tu producto artesco o del marco de tu dibujo. Elige tu favorito e imprímelo. Píntalo como más te guste. Mi dibujo está chévere. Presiona animación 3D y listo, tu monstruo va a curar vida. Prueba otros colores y verás que puedes personalizarlos a todos. Así que esto ha sido todo. Chao, chao. Arrivederci. Au revoir. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.